Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la clase trabajadora de nuestro país y del mundo que este primero de mayo, como todos los años, sale a la calle a alzar la voz por la reivindicación de sus derechos. Nosotros, como FMLN y además en nuestro carácter militante desde la organización de la sociedad, siempre hemos participado en la marcha. En esta ocasión nos sumamos y acompañamos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que ven en el ejercicio de su derecho a la movilización o a la manifestación una vía para poder expresarse, expresarse en contra del retroceso en materia de derechos humanos que hoy vive El Salvador y que en el caso de los derechos laborales no es la excepción. Hay miles de personas que enfrentan despidos injustificados donde no se cumple lo que la ley manda. Hay una violación recurrente a la estabilidad laboral, además de otras demandas como la revisión al salario mínimo, como el tema de las pensiones que continúan sin ser resueltas de acuerdo a las aspiraciones de condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es importante porque además en un contexto de retrocesos en materia de derechos humanos está la fuerte crisis económica que hoy golpea a las familias y que obviamente los trabajadores y trabajadoras viven en el día a día el sortear el alza de los costos de la canasta básica, el alza de los precios de los alimentos y que sus salarios pues no dan abasto. La situación de pobreza y de desigualdad en El Salvador ha retrocedido, la pobreza incrementó en cuatro puntos con respecto a lo que se tenía en el 2019 a partir de este gobierno no ha habido políticas públicas reales que atiendan a los grupos más vulnerables de la población y tampoco una agenda de reivindicación real de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es vigente como se ha hecho siempre ahora, esa voz se alza con más fuerza y creo que la movilización ha sido bastante multitudinaria de nuestros de que la población organizada y la gente vence el miedo, vence esa desinformación que circula a través de las voces oficiales y hoy se manifiesta desde la canasta. Un año previo a las elecciones, ¿cómo ha visto la presencia de las personas? Además, porque hemos visto que ha existido muchas personas. ¿Cómo visualiza justamente el panorama del parque local de las elecciones? Bueno, en el caso del FMLN nos hemos estado preparando una reorganización que nos permita fortalecernos para dar de mejor forma la batalla de la lucha electoral 2024. Es una de las formas de lucha que hemos adoptado y ahora estamos en el desarrollo de nuestro proceso interno para presentarle a la población los mejores y las mejores candidatas, los mejores perfiles que puedan hacer una propuesta y una alternativa ante el contexto de retrocesos que vivimos. Y creo que en ese empeño está toda nuestra militancia, que es a quien yo destaco, que tiene una gran determinación y decisión de seguir luchando desde los territorios a todo nivel. Justamente con ese tema que usted tocó, ¿usted considera que hay retroceso en temas de la democracia en el país? Sí, sin duda hay un grave retroceso. Este se marcó del inicio con este gobierno autoritario y se profundizó y aceleró más a partir de la instalación de la Asamblea Legislativa controlada por el gobierno, que fue la que dio paso a un golpe al órgano judicial, a la destitución ilegal de jueces y magistrados a todo nivel. Y por lo tanto se ha perdido una característica propia de un proceso democrático que es los pesos y contrapesos. Hoy el control total está en unas solas manos y que sabemos que la agenda de intereses que mueve al gobierno obviamente no son las de las grandes mayorías, no son las de la clase trabajadora, porque nos vemos ahí de manera permanente endeudando al país, perdonando el impuesto a los ricos, atropellando la transparencia, no rindiendo cuentas, otras cosas menos lo que la población espera. Se niegan, por ejemplo, a quitarle el IVA a la canasta básica o a tomar acción real para beneficiar a las familias, pero sí lo hacen para beneficiar a unos pocos. Por lo tanto, eso marca también un retroceso en torno al control que podía ejercerse en otros momentos al poder determinar cuándo una cosa es oportuna o no. Pero la Asamblea Legislativa actual es una pasapapeles, aprietan el botón por todo lo que les mandan de casa presidencial, por lo tanto se pierde ese carácter que es propio de una democracia. Cuando la reelección hemos dicho, y no porque lo digamos nosotros, sino que la Constitución lo dice en siete artículos, es ilegal, es inconstitucional y por más explicación o justificación que quieran dar, no es legal. Y por lo tanto, quienes la promueven, quienes lo están llevando adelante, están cometiendo definitivamente delito y en eso la ley es clara. Por otro lado, no podemos dejar de evidenciar que en este contexto, de este primero de mayo, un primero de mayo más, se suman las múltiples capturas de personas inocentes que nada deben a la justicia, que no tienen vínculos con las pandillas, y que de manera injusta están guardando prisión por la falta de capacidad de un verdadero proceso de investigación del gobierno. Y eso es atentatorio también contra las familias, porque son familias a las que les han dejado posiblemente sin una fuente de ingresos, porque el capturado era el que trabajaba en el hogar. Ya no se diga otra serie de implicaciones desde la perspectiva económica y social. Niños en condición de abandono, que también se enfrentan en el territorio, a las capturas injustas, y por lo tanto ahora también las víctimas inocentes, y aquí hago énfasis, inocentes del régimen, son las que se pronuncian en contra de esta medida. ¿Usted estaría corriendo para una nueva diputación en las próximas elecciones? Sí, ya anuncié que me voy a inscribir para precandidata en el proceso interno del partido, siempre en la participación del departamento de San Juan.